Fernando, hoy se maneja mucho en redes sociales, que es una prueba de fuego a 17 días de iniciada tu administración en la Procuraduría General de Justicia, pero ayer también se presentaron dos hechos, el levantón de una niñera y el niño que cuidaba en Balancán, el intento de plagio de dos niños en Avenida México, la balacera en la selva Nacajuca, ¿cómo está el clima en real, en realidad en Tabasco, cómo lo percibes? Bueno y también no perdamos de vista, incluso indicios como el de la muerte de un profesor de la Universidad Popular de La Chontalpa, el cual ya tenemos detenido al probable responsable, yo creo que en cada incidente delictivo no puede ser la prueba de un procurador, desafortunadamente el fenómeno delictivo de Tabasco no escapa de lo que está ocurriendo en el país, no me gusta medirlo, cada vez que tenemos un secuestrado es una vida la que está en riesgo, no se puede comparar contra ningún Estado, simplemente es una vida, ni podemos decir por ello mismo que estamos en condiciones de crisis, creo que sin lugar a dudas, cada vez que tengamos un problema de delito, tenemos que estar muy pendiente, por ejemplo, se hizo un análisis para la última reunión de coordinación de seguridad, en el sentido de que se estaban disparando los robos con violencia en casa habitación aquí en la ciudad de Villahermosa, con motivo de ello el gobernador instruyó y desde ese lunes así está operándose aquí en Villahermosa, los 15 accesos a la ciudad tienen presencia de corporaciones policiacas, tanto el ejército como la marina, como la PGR, como seguridad pública y procuradoría, entonces tenemos nosotros reacciones inmediatas y estamos evaluando, no podemos, ningún caso por sí solo es aislado ni ligero para nosotros, todos los casos son motivos de preocupación, pero yo no consideraría que sea un asunto de ponerlos a prueba, porque entonces a tal pareciera que están poniendo a prueba también, por ejemplo, al gobierno federal, si medimos las cosas de esa forma, por lo que está aconteciendo en el país, el fenómeno delictivo, desgraciadamente, tiene esos imponderables y hay que estar preparado para ello. Otra situación, ya que estamos hablando de los delitos, tengo conocimiento de que se ha incrementado el número de asaltos a personas que van a hacer depósitos fuertes o grandes, no, retiros, retiros grandes en los bancos, que los siguen, los esperan en algún lugar, los asaltan, pero la situación es cómo saben que fueron a retirar una cantidad fuerte de dinero, ¿no? Mira, fíjate que en ello traemos indicadores del mes de diciembre, que es en la época en que corre mucho dinero, delitos que nos tienen con preocupación, sin lugar a dudas, el robo de vehículos, aquí en Villahermosa se está pegando muy fuerte, el 2012 fue altísimo, y en diciembre se disparó, noviembre, diciembre, y entonces ahí traemos una atención especial. En enero empezó a arrojar un indicador importante de preocupación, el robo a casa habitación, sobre todo en la zona de Carrizal, por ello se tomó la medida que hoy en día se tiene, y tenemos el que tenemos varios casos en una región en particular de Tabasco de secuestro que se está trabajando intensamente en su investigación. Vaya, Tabasco no escapa del fenómeno delictivo del país, pero tampoco Tabasco debe ponerse a comparar estadísticas. Gabriel, si estamos muy lejos de otros estados, simplemente con que nos afecte y altere la paz pública aquí, es para preocuparnos. Pero insisto, no creo que en cada incidente delictivo sea una prueba del procurador o del secretario de seguridad. Es el fenómeno delictivo que así está, y hay que estar preparado para ello. Lo importante es que ustedes nos ayuden para que se digan las cosas con su justa dimensión, con la realidad, y que nosotros estemos totalmente en comunicación abierta para que la ciudadanía genere su propia opinión y evitemos una especulación que nos dispare la percepción del miedo mucho más allá de la realidad de la delincuencia.